Que esto haga mi hermana. ¿Cómo hermana? ¿Usted tenía problemas de la pierna? De las dos piernas, pero más la pierna izquierda. No podía caminar bien. Me dolía. Se me ponía un dedo negro. Y este... No me podía hincar. Ahora siento que sí me voy a poder hincar. A ver, ahí que se ve. Camino, haga lo que usted hace, lo voy a hacer. ¿Cómo se siente? Bien. ¿Perfecta? Sí. Gloria a Jesucristo. En el nombre de Cristo. Ahora ahí se puede arrodillar más a Cristo. Aleluya. Antes no podía hacerlo. No. Gloria a Jesucristo, hermana. ¿Cuántos años tiene usted así? ¿Cuántos años? Ya tenía varios años. Tenía como... Como unos cinco años que no podía... Cinco años, hermano. Que no podía doblar rodillas. Ni caminar bien, casi caminar. Ni caminar bien. ¿Por qué? Por eso de Sinaloa no me dejaban venir seguido. Porque no coordinaba el paso. Me iba para otro lado. Ah, ok. Pero ahorita que estaba sentada aquí no me podía enderezar. No podía enderezar la cabeza. No moví la cabeza. Sí. Porque no la podía enderezar. No podía estar derecha así con... A verlo a Él. No podía. Oh. Y ahora sí puedo. Ya, ya, ya. Gloria a Jesucristo, hermano. Solo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Felicia, hermana. Yo la bendigo, hermana. Amén, hermano. No quería. Barcelos. Sí. Chau.